Muy contento la verdad porque este es la finalización de un proceso que ha sido arduo, que ha sido mucho trabajo de un equipo y la verdad que en este acto se ve plasmado un trabajo muy importante que se hizo desde que se asumió esta gestión. A partir de este momento los docentes tienen acreditado para el futuro la estabilidad en su condición de docente, obviamente que también al mismo tiempo que significa tener el derecho que está establecido por la normativa vigente también significa un compromiso y una obligación y creemos que esa obligación está dada en función de todo un proceso de evaluación, de capacitación de cada uno de los docentes porque esa es la condición para la permanencia en el cargo en el futuro. Se culmina todo un proceso de lucha que comienza con la toma en donde en aquel entonces veíamos con muchas ansias, con mucha aspiración las posibilidades de mejorar nuestra situación y nuestra condición como docentes. Bueno, ahora todo esto prácticamente ya es una realidad. Sabemos que hay muchos profesores que tienen más de 15 años de antigüedad y nunca han tenido la oportunidad de rendir un concurso para poder llevarle tranquilidad en su trabajo, en su trabajo docente. Cosa que para el docente, que luego de vivir tantas injusticias a lo largo de todo este tiempo valoramos muchísimo, lógicamente en esto está el esfuerzo de la gestión actual, de las autoridades, del gremio, de los funcionarios que han tenido intervención en este proceso.